¡Gasparín! Hoy presentamos la muerte y otras sorpresas. Oigan, miren amigos, ahí viene un amante de la música en camino. ¿Qué les parece si le damos un gran susto? ¡Es la misma muerte! Esa sí que es una celebridad. ¿Cree que me hayan rotado? No, 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 estaba mirándome. Disculpe, señor muerte, o gran señor muerte, ¿por quién ha venido, eh? Dije, disculpe, señor muerte. Insolente, arruinaste mi requiem favorito, ya lo estropeaste. No sabíamos que amaran la música. Así, a pesar de las creencias populares, soy un conocedor de las mejores cosas de la vida. Señor muerte, escuche, ¿podría darme su autógrafo? Ay, será un placer. Siempre lo atesoraré. Oiga, gran señor muerte, ¿no cree que antes de irse podría darnos una pequeña demostración? Oh, de acuerdo, pero tengo prisa. ¡Oh, eso fue espectacular! Algo para recordar. Pero siempre puede verse a un verdadero artista trabajando. Oh, debo darme prisa. ¿Dónde puedo encontrar al doctor Harvey? Mi momento llegó. El doctor, genial, ahora tendremos un cuarto fantasma. Sí, vaya por él, muerte, está allá adentro, por el pasillo. Ah, allá va un gran caballero. Disculpe. No, 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 usted disculpe. Ya era hora de que aparecieras con nuestro baúl de sustos, cabeza de bombilla. Ah, ¿qué es el amante de la ópera? ¿Qué? No, era más que la misma muerte en persona. Y me dio su autógrafo. Y no por el doctor. Señor, ¡qué suerte! La misma muerte, por el doctor Harvey. Hola, ¿puedo ayudarle en algo? Sí, vine a ver al doctor Harvey. Está en casa de Kathleen. Oh, genial. Me encanta su línea de ropa. Me encanta el moliéster. Espero poder conocer a Ray. ¿Cuál es la raíz cuadrada de cinco a la tercera potencia? ¡Ah! ¡Esto es mucha tarea! ¡Karen! ¡Ven! ¡Pronto! ¡Qué, qué, 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 qué. ¿Qué te haces? Los monjes se apoderaron de nuestra cocina y están haciendo... ¿Pastel de frutas? No, peor. No hay nada peor que pastel de frutas. La verdadera muerte vino aquí por tu padre. ¡Entonces a ti me lo he dicho! ¡Logré distraer a la muerte para ganar algo de tiempo! Sí que lograron distraerme, aunque no mucho. Bueno, no diría que sería mucho tiempo. No interfieran con mi misión o haré... Haré... Haré algo muy desagradable con ustedes dos. ¿Entendieron? Debemos hacer algo, lo que sea, o se llevará a tu padre. ¡Señor muerte! ¡Necesito tu ayuda! ¿Tú quieres mi ayuda? Nadie me había pedido ayuda antes. Necesito que me ayude a buscar a... ¡Wally! ¡Oh, será pan comido! ¡Distráelo! Iré por mis tíos. ¡Deprisa! ¡Ese tipo me da miedo! ¡Demuélvelo! ¡Se parece al cabeza de bombilla! Necesito ayuda. Y también tiene la voz de Gasparín. ¡Ya basta! ¡Se burla de nosotros! Vamos chicos, debemos salvar al Dr. Harvey de la muerte. ¡Di para qué! ¡Di por qué! ¡Di me por qué! ¡Di por qué, abuelita! ¡Di me por qué! ¡Estás tan viejita! ¡Dicen en lo que se han divertido con el Dr. Harvey. Como cuando lo ayudaron a encontrar su libro. ¿Dónde estará ese libro de obsesión, Zaynigo? He buscado por todas partes. ¡Doctor! Comenzó por la letra equivocada del alfabeto. Se los agradezco mucho, pero... ¡Lo siento! ¡Oigan! ¡Encontré mi libro! Muchachos, a veces son un poco ortodoxos, pero los amo, chicos. Doctor, no es tan mal para ser humano. Es divertido molestar al Dr. Harvey. El cabeza de bombilla tiene razón. ¡Debemos salvarlo! ¡Cuidado! ¡Está maltratando las hojas! ¡Ajá! Encontré a Wally. ¿Lo ves? Está detrás de la estatua de Lincoln y trae un feo bisoñé. Si me disculpas, debo cumplir un horario. ¡No están deprisa! ¡Ah, señor Calambera! Les advertí que no interfirieran. ¡Escenderé su radio! ¡Oh, Carmen! ¡Qué ópera más hermosa! Soy barítono, ¿saben? ¡Oh, si mis padres no me habían obligado a trabajar como la muerte! ¡Funcionó! ¡Esto me da una idea! ¡Vamos, debes distraerlo! ¡Pero no me sé la letra! ¡Es ópera! ¡Solo inventa algo! ¡Nadie sabrá la diferencia! ¡Ajá! ¡Viste Kat! ¡Ahora! Y vamos hacia la casa de Kat y Lee ¡Adiós! Me alegra que terminara Devuelvo este paquete por falta de estampillas Bueno, fue divertido, pero se acabó el tiempo ¡No! ¡Ajá! Continúe Y últimamente me siento muy agotado Entiendo Siento que muero de cansancio Ajá ¿Significa que él es tu paciente? ¡Claro! Intercambiamos cortesías profesionales Me podará el césped antes de marcharse ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpenme Creo que entonces todo será para mí Los mismos tienen todo Pueden hacer lo que desean El día que Gasparín tuvo otro puesto ¡No les diga para nada! Al menos Kat entiende Kat, ¿podemos hablar? Me siento más deprimido que la moneda ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡No va a estar en alguna parte! Voy al centro comercial Tiene que bajar el 40% en discos Luego charlamos, ¿sí? Sí, de acuerdo Hablando de depresiones Ni siquiera me reflejo Hasta los fantasmas deberíamos reflejarnos ¡Tengo un reflejo! Me formaré orejas Parezco un vivo de carnihuezo ¡Galby! ¡Ah, vaya! El hábito sí hace al monje Cuidado, humanos Gasparín caminará entre ustedes O algo como eso Dejo que acostumbrarme a esto Bien, bien Concéntrate Pie derecho Pie izquierdo Pie derecho Pie izquierdo ¡Camino! ¡Camino! ¡Hacia el pueblo! ¡Gente real! La gran prueba Ahora, buenos días, chicos Buenos días ¡Ah, casi nos despedimos, chico! ¡Qué despuidado soy! Lo lamento tanto Pero no hay problema Claro, mi extranjero amigo Un simple accidente Puede pasarle a cualquiera Pero como le temo a las alturas Sería posible Si no es demasiado problemático ¡Claro! ¡Que me mates! ¡Humanos! ¡Debo amarlos! ¡Y el derecho Pien izquierdo Derecho 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 izquierdo ¡Ay, vaya! Miren todas estas cosas Y nadie grita fantasma ¡Ay! Podría acostumbrarme ¡Hola, hijo! ¡Soy Maglil! Estos son mis rodantes Y puedo lograr Que te queden como guantes Pues, solo estoy mirando ¿Estás bien? ¡Claro, hijo! Como tú quieras Mira todo lo que desees ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lleganadores transparentes! ¡No, no, no! Te dije Mira No toques Por tu propia seguridad Claro Órdenes del abogado Ah, sí Claro Aquí lo dice Me demandarían, ¿sabes? Así que no puedes sentarte En la bicicleta Lo lamento ¡Ja, ja, ja, ja! Patines Podría jugar joquí en la calle ¡Ah, ah, ah! No puedes probártelos Podrías lastimarte ¡Órdenes del abogado! ¿Cuá? ¡Oh, genial! Otro cliente Que te diviertas Pero no toques nada ¿De acuerdo? ¡Portó bien! Recuerda ¡No toques! ¡Ay, deslizadores! Espero que no le importe Estoy tocando ¿Qué subiré? ¡Adiós! Te dije no tocar ¡Adiós! ¿De qué sirve estar vivo Si no puedo tocar nada? No puedo tocar nada Por mi propio piel ¡Un clima! ¿Puedo ir a un clima? ¡A tu ame, tres favoritas! ¡Hola, por favor! ¡Dime qué edad tienes, jovencito! Esta película Solo la puedes ver Con papás A los trece años Y yo no puedo admitir A nadie de menos de trece Sin papás Tal vez Ni siquiera con papás Porque no apruebo Esta clase de películas Pero las reglas Son las reglas No hay problema Tengo más de trece Tendré ciento trece en abril ¡Qué lindo! ¿El siguiente? De penas tengo la edad Y si quiero ver la película Veré la película Y nadie me detendrá Oh, puedo esperar el video Malteado Malteados Tres mareas Hay algo que sí puedo hacer Ir a la tienda ¿Cómo estás, amiguito? Tenemos mantecados, malteadas Y todo tipo de cosas deliciosas ¿Qué deseas? Así es Lo pensaré Quiero Una malteada doble de chocolate Otra vainilla francesa Otra es malteada doble Mantecada de nuez Con pasas doble Éxasis de cremas de huevo Banana con crema Una nieve super sensual Mantena de vainilla Y dos especiales de la amistad En las rocas Para estas hermosas Jovencitas Perfecto No, no, vende Ya hace treinta y siete Por favor Americano Más espero Espero una generosa propina Para el trabajador Ya con medida de mí Aquí tienes ¿Qué tienes? Se quedó con mi moneda nueva ¿Y ahora qué? Las cómicas Hay que divertirse Todas las ciudades No tienen que comprar Pueden tocar Mira, ese chico raro Hola, chico raro No dejes de empujar No quiero cuidar No quiero cuidar, chico Sabía que te haría daño Oh, cielo, 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 cielo ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Un chico tan dulce Amaba las películas familiares Siempre ha dispuesto a saludar Y sonreír Sí, también se debe vestirse ¡Fantasma! ¡Cosas de Jebos! Qué bueno estar de vuelta entre los fantasmas ¡Gasparín! ¡Quiero mi cena, enana! ¡Quiero mi chau! Para Navidad quiero una dentadura nueva ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, dulce hogar! Hoy presentamos Rebeldes y Zita Atención, por favor ¡Clash! ¡Clash! Quiero presentarles a nuestra nueva estudiante de intercambio Viene desde París, Francia Mademoiselle Nicole Noël Cadavère Estoy feliz de estar aquí ¿Cómo saben? Hoy es la noche del baile escolar anual El baile de los sustos Sería lindo que alguien se ofreciera a escoltar a Nicole Y asegurarse de que se divierta ¡No! 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 ¡Gasparín! ¡Es la primera vez que te ofreces a hacer algo! Hay una primera vez para todo, señorita Banshee Ah, señorita Banshee Debo protestar por esta confusión de situaciones Enfrentémoslo Gasparín es de hecho un cobarde Sí, no podría asustarme a una moza Aunque su vida dependiera de eso No tiene facilidad para asustar No me atroparía en viva con él Que la vieran con alguien como tú Le haría un daño irreparable a la reputación de Nicole ¡Spooky! Yo iremos esta noche ¿Podríamos cuidar a Nicole? Sí, actuaremos como chaparrones ¿Cuál sería lo mejor? Gasparín, por decirte, no te necesitamos ¿Gasparín? ¿Y no hacer la fiesta esta noche? ¿Por qué no, Gasparín? Los cobardes deben servir el ponche No soy cobarde Una vez cobarde, siempre cobarde ¿Ponche? ¿Quieres ponche Spooky? ¡Se sacará el hueso de su nariz de aceituna! Ah, oye chico No te aceleres ahora Es un programa largo Ahora la actuación para el clímax ¿Quién eres? Me llamo Tim James Tim Ah Pues no tengo ganas de salchichos ahora, señor Tim Los chicos de hoy no saben nada. Bueno, James D, ya sabes, la estrella de los cincuenta, la figura oculta, el ícono, el ídolo, la personificación de lo genial. ¿Podría enseñarme a ser genial? Lo suficiente para impresionar a cualquier mujer viva, o como sea. Pues hágalo, debo ir a un baile esta noche. Ah, ahora, si quieres ser genial, debes dominar tu imagen. Mira, debes ser peligroso, pero vulnerable, desafiante, pero sensible, confiado, pero confundido, ¿entiendes? Veamos, peligroso, pero vulnerable, desafiante, pero sensible, confiado, pero confundido. Sí, no lo olvides, muchacho, la confusión es la esencia de los jóvenes. Debo estar confundido. Sujeto a un espejo, los fantasmas no nos reflejamos. Creo que soy un rebelde torturado que juega bajo sus reglas. Ahora sí nos comprendemos. TENEMOS Muy considerado de tu parte, Spooky. Y me parece que Nicole está pasándolo bien, ¿no? Sí, parece que es muy popular. Sí, con los muchachos. Bueno, mientras conozca al fantasma correcto... ¡Pierre, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está el ganadero? ¡Qué rayos! ¿Qué pasa? Parece que hubieran visto un fantasma. ¿Qué significa esta conmoción, jovencito? Traje un corsaje especial para la chica más bella de la fiesta. Pero, Gasparín, te ves muy diferente fuera de la escuela. Hay mucho sobre mí que las personas desconocen. Soy muy... complejo. Es tan peligroso, pero tan vulnerable. Desafiante, pero sensible. Confiado, pero confundido. Vamos, nena, bailemos. ¿Me huí? Un poco de música. ¿Alguna petición? Sí, queremos escuchar... Música, ¿verdad? ¡Este número me lo enseñó mi amigo Body Holly! ¡Este número me lo enseñó! 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 Eso es, muchas gracias ¿Gasparín, quizás lista? ¿Quién lo sabía? No es tan rudo Ya verán, cobarde, siempre cobarde Muy bien, esto lo dedicamos al fantasma más genial de Mane ¡Gasparín! ¿Les importa lo que me meto? Oye, oye, oye Vaya, Gasparín, qué gusto verte por aquí Gasparín parece tan lisa vez esta noche Siempre es tan imprevisible Gasparín, Gasparín, ¿por qué tanto alboroto por Gasparín? ¿Por qué no le preguntas a tu novia? ¡Ay, Gasparín! ¡Quítate las garras de mi novia, bobo! No estamos en Melrose Place ¡Enfríate, muchacho! ¿Qué? Eres un nerd Un perdedor Cabeza del corno Que por dos centavos ten A pelear con las palabras Cabeza de burbuja ¡Para pelear! Ay, tal vez se vea diferente Pero es el mismo Gasparín por dentro Un nerd Un gallina ¡Nerd! 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 Muy bien sabió todo Lo haremos Entonces Nos veremos En El Vortex ¡El Vortex! ¿El Vortex? ¿Qué es el Vortex? Es una sustancia sobrenatural Que trae la luna llena En las nubes ¡Nerd! 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 ¡Nuestra jamás sale! De acuerdo, las reglas son simples. Hasta para ti. Una carrera directo al vórtex. El primero que se detenga, más bien tú, será un gallina. Ahora veremos quién es un gallina. ¿No deberían detenerlos? ¡Descuida, linda! Solo está lateando. Es cosa de chicos. ¡Ven perdiendo! ¡Punky para! Sí, el espotímetro gana de nuevo. Sabía que eras el mismo casparín por dentro. Como siempre he dicho, un cobarde siempre es un cobarde. ¡Auxilio! 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 ¿Pero qué es esto? ¡Amarme, espújame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! 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 ¿Por qué pudiste llegar a rumbo desconocido? No sé. Y fue por culpa de ya, ¿sabes quién? Sí. Salgamos de aquí antes de que nos metas en más problemas. ¡Yo no! ¡Él! Como siempre he dicho, ¡Cobarde una vez siempre lo será! ¡Auxilio! 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 Creo que eres el chico más maravilloso sobre la tierra después de mi novio en Francia. Me recuerdes mucho a Jean-Claude. Lo he hecho mucho de menos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Es gracioso, como tú. Y su cabeza es redonda y es muy amistoso. Bueno, creo que me ve a casa ahora mismo. ¡Auxilio! 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 Las chicas de hoy no saben nada. Dime si me amas ¿Qué te asusta? La tristeza me va a matar Te amplio tanto piedad Dime si me amas tú Kat, ¿de dónde sacaste esto? Ah, es de la vieja colección de mi papá cuando era joven Son los noodles No hay más para hacer de la prehistoria Hay que dejar que no es eso ¡Rápido! ¡Apresúrate! Mis pies los odian desde que los conocieron ¿El trío conoció a los noodles? ¿Cuándo? Fue hace casi 40 años, por los 60 El trío estaba en Liverpool ¿Trabajaban ahí? ¿Trabajaban? ¿Por qué? Para impresionar a la señorita Banshee Ella tenía una taberna ahí Eran los que amenizaban Soy barco flotando en el río Soy barco flotando en el mar Y ser a mí, ser más cariño Que quiero que estés junto a mí Todos los pasteles, zancas de rana, salsas y purés Este trabajo apesta peor que la comida inglesa Dejen de quejarse Solo acuérdense por qué estamos aquí Bien, ¿quién falta ordenar? Por acá, lo que quiero es a ti ¿Y qué es lo que quieren? ¡Oh! ¡Son ustedes! ¡Hola, jefa! Siéntese con nosotros a cenar Compartan nuestra peste Llévenme, soy suyo Chicos, esta mesa es para los clientes Y además ¡Los cantantes como ustedes en el perro! ¡Regresen a su trabajo! Yo broto en el aire tranquilo Y soy muy feliz junto a ti Y ser aquí, ser más dignidad Yo junto me encuentro aquí ¿Por qué contrataste a estos tipos? ¡Cantan horrendo! No los puedo echar Con ellos vendo cualquier comida Cuando cantan ¡A todos les encanta arrojárselas! ¡A todos les encanta arrojárselas! ¿Están seguros de que deberíamos seguirla hasta su casa? Creo que no le agradamos Pero, ¿de dónde sacas esa idea? ¡Dejen ya de seguirme! ¿Qué? ¿Qué? Se hace del rogar Es parte de su estrategia femenina ¿Podemos hablar de eso en el programa para niños? ¡Esa no importa! ¡Miren! ¡Está entrando a un centro nocturno! Mi chica que flota en el río Mi chica que viaja por mar Quisiera que sepas cariño Que espero que estés junto a mí ¡Gracias, Super Cool! ¡Y buenas noches! ¡Los nudos! ¡Los nudos! ¿Me los puedo comer? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hace usted escuchando esa... ¡Ah! ¡Música humana? ¡Me encantan los nudos! ¡Ay, son! ¡Fantásticos! ¡Increíbles! ¿Con qué salsa saben mejor? ¡Pero si apenas son unos niños! ¡Y con bellos y su música tan alegre y con ritmo! ¡Les aseguro que en pocos tiempos será famoso ser hermoso entero! ¡Ahora mi cuenta corre que son unos muertos famosos! Sus pelos me halagan, pero... ¡Los nudos! ¡Les repito! ¡Los cantantes como ustedes me enferman! No creo que a ellos los trataría así Sí, a espaguetis como ellos los pondría a hervir al dente Y les pondría salsa boloñera ¡Díganos a niños de pano! Cálmense, chicos A la señorita Banshee les agrada Porque tiene música alegre y... ¡Con ritmo! ¡Ah! Lo que tenemos que hacer es una buena canción... ¡Que le guste a los humanos! Sí, ¿y qué con eso? También le agradará a ella, ya verás ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, Fazo, muéstranos qué sabes hacer ¡Yo muy feliz estoy muriendo! ¡Sin ningún destril! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya vas a eso! ¡Ya ganas! ¡Mejora eso, Stinky! Erupta 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 Eso es lo que te dará alivio Hazlo con fuerza Dice con ritmo no aventado Grita como un batallón Mis oídos harán estallar En camino está Su taconeo es genial Es un deseo animal Eso es ¡Alto! ¡Alto! No está bien Soy mucho para esta habitación Soy mucho para esta récorda ¡Oh! ¿Por qué escribir una canción es tan difícil? Nunca lograré que ella nos ame Debemos rogarle Por favor, por favor, linda Debes darme amor Por favor, por favor Linda, debes darme amor ¡Oh! ¿Qué tontería es esa? Por favor, por favor Linda, debes darme amor Oye, y no cantando Linda, debes darme amor Yo muy solo y triste estoy Dame pronto tu corazón Fantasma Fantasma, salgamos de aquí No, escuchen Dime Si me amas tú ¡Eso estuvo espantoso! ¡Horrible! ¡Eferma! ¡Le encantará! ¡Muy bien! ¡Trojemos para ella! Nunca había visto algo así Nunca había escuchado algo así ¿Y tú, Bongo? Sí, sí, sí Oye, Stretch ¿Estás seguro de que ella está ahí? Debe estar aquí Porque no está en su caverna Linda, debes darme amor Yo muy solo y triste estoy Dame pronto tu corazón Dime Si me amas tú Oiga, esos creñudos están cantando nuestra canción Es nuestra La robaron Sí, qué bien La escribimos para usted Para asustar solos ¡Desaparece! Vamos, chicos Veamos que tan populares son esos melenudos sin público No, no, no te vas a ir Sin ti no podría vivir La realidad no existí Dime Si me amas tú Que la prensa escuche esto Es la histeria colectiva Es la nudumanía Parece que enloquecieron Vámonos de aquí Sí, sí, sí Deprisa, por aquí Podremos salir Vaya, ahora nadie creerá que nosotros escribimos esa canción Olvídelo, chicos En dos semanas nadie recordará a esos melenudos Y ahora con nosotros Los geniales y estrellas internacionales Desde Liverpool Inglaterra ¡Los Nuddles! Dime si me amas tú La tristeza me va a matar No lo puedo creer ¿Que mis tíos comenzaron con la nudlemanía? No, que ellos hayan escrito esa linda lítmica canción El trío hace cosas increíbles solo por amor Sí, después de años Así, amor, hermana Este es el verano del amor ¿Qué? ¡Te estamos callando! ¡Espéranos mientras besamos en cielo! La mascota galopante ¡Ah, ya viste, Gasparín! Mi formidable pez fantasma será invencible No tendrás oportunidad alguna en la muestra de mascótate esta noche ¿Quién dice? Yo digo Mira, hay un circo de tres pistas adentro ¿Tú qué llevarás, amistoso? ¿Un conejito? ¿Un pasito? ¿O tal vez un pequeño pollito? Nada de eso Ah, no, ¿entonces qué? No te lo diré Pero es algo extraordinario Así que no estés tan seguro de ganar Estoy seguro de que ganaré Porque el nivel de los competidores es muy bajo ¡Hasta luego! ¡Oh, perdedor! ¡Me hace enfadar tanto que voy a explotar! ¡Vaya! Cuídate, Spooky Acabo de encontrar a mi mascota ¡Ven acá, amigo! Perdón, chica ¡Qué error! Mujeres No, amiga Una zanahoria ¡Oh, prefieres avena! Entonces, ¿qué quieres? ¡Ah, le gusta la comida chatarra! No, no te avergüences A todos nos pasa igual ¡Mira! Eres tan bonita Aunque necesitas peinarte Oye, tampoco tienes que ser tan sensible Veo que tienes buen humor ¿Me llamaste? No, fue solo una expresión Odio las expresiones Lo que me gusta es el café con leche Es tan bobo que me provoca jaqueta Oye, amiga ¿Dónde estás? No, no, no Caracoles ¡Qué fuerza tienes! Deméficio juvenil No, no estoy loco ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Tranquila, amiga ¡Espera, espera! ¡No vayas a ir! Demasiado tarde ¡Está hecha un arco! ¡Qué hermoso cabello, preciosa! ¡Viva! ¡Qué emoción! ¡Qué paseo! Oye, ¿tienes nombre? ¿Quieres que te ve uno? ¡Belleza Blanca! Sí, es cierto Parece nombre de salchicha ¿Qué tal? ¡Corsil Blanco! Sí, claro Es para un macho Lo siento Un hombre de chica, un hombre de chica ¡Merry! ¡Vilma! ¡Ya sé! ¡Dazú! Esto de buscar nombres se convierte en pesadilla ¿El ganador? ¡Pesadilla! ¡Te llaman pesadilla! Oye, pesadilla Tienes buenos trucos ¿Te gustaría hacerlos frente a, digamos, mis compañeros? Oye, no seas tan cerrada Está bien, te entiendo Tranquilízate No te obligaré Hoy presentamos la mascota de Gasparin ¡Vaya! Al fin decidiste presentarte Si no me presento, me castigarán ¿En serio? ¿Y dónde está la sorprendente mascota que dijiste? Es que la vergüenza salir en el programa La dejé en casa ¡Qué ridículo! Ahora hasta tu mascota te da órdenes, Gasparin ¡Eso no es cierto! Tal vez tú eres la mascota Y él es el amo Si es que en realidad Tienes una mascota Si tengo una mascota Es la yegua fantasma voladora Más hermosa que hayas visto Y yo soy el amo Y no ella Ah, sí Ya lo creo, gran amo Una yegua blanca voladora fantasma ¡Ah, qué buen chiste! Me vas a matar de risa Sí, ya estoy muerta de risa ¿Ah, sí? Te vas a arrepentir Y ahora mismo voy por mi yegua Porque yo soy su amo Y puedo lograr que ella haga todo cuanto yo le ordene ¡Me entiendo! No estoy mintiendo ¡Dos caras! Y tampoco tengo dos caras Le dije a Spooky que no querías ir al concurso Pero solo se burla de mí Le dije que era tu amo Lo siento, chica Probabilidades de ganar cero ¡Espera! Lo arruiné todo ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien! ¿Qué se hace? ¡Eso es! ¡Muy bien! Y ahora la señorita Poyle y su Batty Barbie Gracias, gracias Quiero presentarles a mi mascota Batty Barbie En su más reciente atuendo Como ejecutiva del cine profesional Batty Barbie conducirá a su carrosa fantasmagórica Todo en color rosado Hasta su propia residencia Pesadilla de Batty Barbie Adiós, 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 adiós Muy bien, Poyle Y ahora, si no hay más concursantes Disculpe, señorita Banshee ¿Qué será del cabeza de Bombilla? Basta ya, Spooky Oye, Bombilla ¿Dónde te metiste? ¡Dije que era suficiente! ¿Gasparín? ¿Gasparín? Pero no la valoré No la respeté Y yo... La perdí Así que hoy les pido a todos ustedes Que se unan con mi nuevo yo Y muestren respeto por todas las mascotas Mientras ocupan el lugar que merecen entre nosotros Como iguales En este Nuestro Más allá ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Gracias, Gasparín Qué buen trabajo hicieron todos este año Bueno, casi todos Pero creo que estarán de acuerdo En que el ganador más obvio Tiene que ser... ¡Muy bien! Gracias, linda No lo merecía Yo también te quiero ¡Ay, qué bonito! Oye, Spooky ¿No quieres ser un caballo increíble? Ay, ahora no Por favor Me siento... Me siento algo... Aplastado Diviértanse Con doble personalidad Melinda ¿Qué tal? No es tan mala Me enseñó la mía Si me enseña la tuya No tienes ninguna No puedes tenerla Los fantasmas no se toman fotografías Por eso nunca podías sufrir la humillación de una horrible fotografía escolar No, solo tengo que sufrir la humillación de ser como soy Créeme Créeme, no voy a reírme Está bien Mira ¿Ya ves? No está tan mal Está... Terrible Perdona, pero parece que te está dando un ataque de hipo ¿Te ves bien? Si es para un concurso de fotos ridículas Ah, sí, niño burlón Mírate ahí No pareces estrella de cine, ¿verdad? Oh, se me olvidó No te ves No se refleja tu imagen ¡Cayó! Quiero que sepas que gracias a tus comentarios Voy a tener que ir directo a terapia y con mi papá No había pensado en eso Pero no tengo ni la más remota idea de cómo me veo ¿Estás listo, fatso? Aquí viene la pregunta Un buen futbolista es... A. Muy atractivo B. Muy fuerte O C. Muy disciplinado C. Acertaste ¡Oh! ¡Gañé un pedazo de pastel! ¡Oh! Oigan, tíos Quisiera saber cómo me veo ¿Cómo es mi cara? ¡Vos! Parece un merengue De color amarillo ¡Y con una cereza arriba! ¿Por qué te requedes mirando si eres una pintura tonta? ¡Pintura! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Falta poco? No debes apresurar al genio del gran Da Vinci ¡Finito! ¡Oh, no, señor Renacimiento! ¡Vaya a diseñar un avión! ¡Fuera de aquí! No solo mis hijos tienen mal carácter Espera un momento, Salvador Dalí Le hace falta mi toque Parece que donde hay un caballete, ellos llegan Atrapado en una lata Tienes muchas imágenes, pero todas son la misma imagen ¿Muchas imágenes? ¡Eso es! ¡Ya sé cómo veré cómo soy! ¡Gracias, Andy! ¡Eres un genio! ¡No tengo el toque! Con esta copiadora solo necesito corriente eléctrica que puede ajustarse a la inmaterialidad del fantasma Papel carbón en lugar de cinta Y un impresor a láser de mucha potencia Es sencillo, ¿por qué no lo pensé antes? ¡Listo, ya! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Santos quirubines! ¿Así me veo? ¡Gran cabeza, ojos, azules y cola! ¡Nosotros somos una foca mutante! ¿Nosotros? ¡Sí! ¡Gracias a ti ahora somos que pelos separados en la otra vida! ¡Túces y caramelos! ¡No es posible! ¡Somos el mismo y diferentes! ¡Santo cielo! ¡Estoy dividido en dos! ¡Así es! ¡Yo soy como tu otro yo! ¡Yo tengo tu mejor mitad! ¡Tú tienes la madre! ¡Cielos! ¡Ni siquiera dijo adiós! ¡Aquí estás! ¡Quiero disculparme por haber sido tan dura contigo! ¡Por no tener un reflejo! ¡Y yo quiero disculparme por no decirte la verdad sobre tu foto! ¡Te ves bien! ¡Bien fea! ¡Pareces la novia de Frankenstein! ¡Horrible hermanastra! ¡Tal vez tomaron tu lado malo! ¡No! ¡Este es el peor! ¡Ay, acéptalo! ¡Te hicieron así de fea! ¡Santo espectro, Kat! ¡Te ves molesta! ¡No me veo! ¡Estoy! ¡Ay! ¡Eso no estuvo muy bien! ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! La venganza es la espada que lleve al que la empuña. ¡Me encanta jugar con el maestro del miedo! ¡Yuy! 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 ¡Bueno ejercicio para damas fantasmas! ¿Ah, sí? ¿Quieres hacerlo tú? ¡Seguro que sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Súper espectro, cerebroso! ¿Qué es lo que tiene ese niño? Debo haberlo hecho enfadar mucho. Parecía uno de esos invitados a una de las viejas fiestas de barrio. ¿Nos vamos a quedar sin desquitarnos? ¡Por supuesto que no! ¡Oye, cabeza de globo! ¡No puedes hacernos eso! Díganme si me equivoco, pero creo que lo acabo de hacer. ¿Pensé que necesitarían un tentempié? ¿No quieren zanahorias con limón, rebanada de manzana y uvas? ¡Pensé que no les gustó el tentempié! ¿Vas a salir? ¡Sí! ¡Tápate con esa bolsa! Kate, déjala. Le acabo de dar esa bolsa. ¡Pero si son dos! Sabía que te darías cuenta. No podía ser tan tonta como te ves. No seas grosero. Es mi amiga. Te voy a explicar. Se parece a mí y es parte de mí. Pero ahora él es él y yo soy yo. Pero Silvia, ¿entiendes? Creo que será mejor que vengan conmigo. Yo sé qué es lo que les pasa. Se están preguntando. ¿Y por qué pasó esto? Y piensan... ¡Oh, pobre de mí! Pero deben entender que esto es algo que solo ustedes y ustedes pueden arreglar. ¿Estaremos atorados? ¡No! ¡Estás atorado! Oye, ¿quieres que te ponga un poco de un guento para el dolor? Si esto no se arregla, ¿puedo ir a un colegio militar? ¡Doctor! Tenemos que hablar con usted acerca de Gasparín. ¡Está enloqueciendo! ¡Está loco! Por farcita doble. Miren, lo que yo creo es que Gasparín hizo una máquina porque quería ver cómo era. Pero antes de fotografiarlo, esa máquina lo dividió en dos. ¿Cómo lo supiste? Atando pavos y pensando un poco. O sea, lo que en este caso tiene sentido es que la única forma de volverlos a hacer uno solo es por medio de esa máquina. ¡Eso es! Solo tenemos que invertir el proceso. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Que no me voy! ¡Que no me voy! ¡Claro que te vas! ¡Con uno de ustedes dos basta! Tener dos de ustedes es como tener dos de ustedes. ¡Ay, recuérdame golpearte después! De acuerdo. ¿Estás segura de saber lo que estás haciendo? ¡Claro que no! ¡Se fue! ¡Lo borraste! ¡Oh, no! ¡Qué cosa tan terriblemente mala y fea he hecho! ¿Fue tan mala, eh? ¡Buena fotografía! ¡Eso era lo que él quería! ¡El cabeza de bombilla! ¡Se ha ido! ¡No! ¡Yo me morí! Oye, enano, solo actuábamos, no llorábamos en serio. Sí, en verdad no nos hubiera importado que te hubieras ido para siempre. ¡Para nada! Bueno, o no menos ya supiste cómo te ves. Sí. Estoy deprimido. Sabía que tenía cabeza grande, pero mira. ¡Oh, se me olvidaba! Dijiste que te recordara que me golpearas. ¡Ah, sí, gracias! ¡Toma! ¡Ay! Y no sabía ni era calvo. No tengo orejas. ¡Y me dio mi nariz! ¡Hilor! Doctor Paz. Doctor Paz. ¡Gracias, Charlotte! ¡Gracias, Charlotte! ¡Gracias! 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 Ya sé, patinaremos. ¿Eh? Tu papiña, debo ver a ti. ¿Desde cuándo comenzaste a salir con chicos? ¡Qué gracioso! A mí que a mí nos dieron un trabajo juntos sobre algo estúpido. No es una cita. ¡Sí lo es! ¡Ah, ah! ¡Una cita! ¡Ah, ah! Gasparín, preferiría ir a los Alpes. ¡Créeme! Debo ir a la biblioteca. Y no es una cita. ¡Ah, sí, claro! ¡Sí lo es! Ya, olvídalo. No es una cita. ¡Sí lo es! ¡No lo es! Bueno, no es una cita. Tu cabello está aplastado. ¿Está mejor? Ah, no te importaría tu cabello si no fuera una cita. ¡No es una cita! ¡Sí lo es! ¡No lo es! ¡Sí lo es! ¡No lo es! ¡Sí lo es! Mujer que hace muchos buh y sesión. ¿Sabe tu papá que saldrás a una cita? ¡No te andré con nadie! Escucha, soy muy joven para salir. Te lo probaré. Creo que debe liberar su rabia, señorita Banshee. Bien, creo que es suficiente de liberación en esta ciudad. Ahora trabajemos con opresiones. Papá, ¿puedo tener una cita? No, eres muy joven para salir. Estudios psicológicos muestran que los adolescentes que salen prematuramente son los más propensos a desarrollar desórdenes de fijación funcional, bipolar, latente y prepuber. La defensa descansa. Y los padres de dichos adolescentes desarrollan encanecimiento prematuro. Es Vic. Mi compañero de estudios no me cita porque no terminaré con fijación transnacional, prepuber, carente o como se llame esa cosa que dijo mi papá. Es un lindo día. ¡Cuidado! Este informe de las partes del cuerpo es una lata. Sí. ¿Y por qué nos atascamos con la nariz? Porque la elegí. Creo que comenzaremos en el escritorio de referencia. Genial, buscar unos asientos. ¡Oh, Cat! No puedo creer que te vieras de su tonto chiste. No puedo creer que molestes tanto. Disculpe, necesito un libro sobre la nariz. ¿La nariz? Debo consultar referencias. Todo con la información. Vamos. Ningún tema es muy pequeño. Ni siquiera la nariz. Aquí vamos. ¿Puedes buscar la nariz por B. Thomas, encima del labio superior, por K. Basinger, o debajo de mis secas pechudas, por B. Schilder? ¡Ya basta! Bueno, gracias. Pienso que podré encontrar el libro. Adiós. Oye, Cat, si estás tan segura que no es una cita, ¿por qué sí que eligió una mesa con flores? ¿Hablas con un globo? Tal vez, porque solo hay una mesa en esta sección. Ah. Pero aún digo que es una cita. Eres tan transparente que no admites que te equivoco. ¡Ay! ¡Ay, divinos! ¡Ay, divinos! ¡Vaya! ¿Encontraste algo? Sí. Camiones megamonstruosos. Genial. La nariz, la nariz. ¡Ay! ¡Algo de pie! La nariz, la nariz, la nariz. Mejillas por rosa. La barba de Douglas. El cuello. Tal vez no tenga piel, pero debes admitir que tengo mejor estructura ósea que mi hija. No, es una cita. Sí, lo es. No lo es. Bien, bien, no me presiones. Entiendo. Por fin. Iré a caminar a los altos yo solo. Le diré hola a Heidi. Y tú puedes volver con tu cita. No se tocan los modelos de la biblioteca, señorita. Solo estaba tocando los huesos para ver dónde cabía la nariz. No importa. Bien, ya basta. Acabemos con esto de la nariz para irnos de aquí. Me llamo Bola de Nieve. Estoy solo y triste. Porque mi mejor amiga fue a una cita. Estoy muy solo. Triste y solo. Mi mejor amiga está en una cita. El baile de invierno es hoy. Me quedaré en casa. Porque no tengo una cita. Soy un hombre solitario. Muy triste y solitario. ¿Por qué no pasé una cita? ¡Ya basta! ¡Déjame en paz! ¡Esta no es una cita! ¿Qué le haces al señor Bola de Nieve? ¡Estoy bien, niñas! ¿La ves? ¡Bueno, ya basta! ¡Y no vuelvas nunca! ¿Terminamos el reporte o qué? ¡La pulpa es acá! ¡Ay, papá, levanta! ¡Qué pulmones! Bien, escucha, ya terminaré ese reporte hoy. No te preocupes. No es eso lo que me preocupa. Entonces, ¿qué? Es nuestra primera cita. ¿Vas a besarme o no? ¡Ari! Una palabra más y no la cuentan. ¿Qué tal si nos damos la mano? ¿Quiere una cita? ¡Se mataron! ¡No lo creo! Doctor Harvey. ¿Cómo se siente ahora, señorita Banshee? ¿Quisiera aclarar eso? ¡No lo creo! Gracias por ver el video.